Nuestra denuncia va más enfocada en el aspecto que estamos exigiéndole a la empresa que nos respete el contrato colectivo por el despido injustificado de varios compañeros que están en posiciones estratégicas en la parte operativa y funcional de la empresa. Esperamos que haya una apertura porque ya tuvimos una apertura directa con el ministro Tejada, pero él nos solicitó que tuviéramos la apertura de manera local. Entonces estamos esperando que de aquí, de la parte de personal y el delegado por él, puedan tener apertura y reunirnos con ellos. Esas son las razones que queremos que los responsables y autorizados por el ministro Tejada aquí en la zona norte nos las expliquen, porque nosotros hemos detectado que los compañeros que están en posiciones estratégicas, uno en la unidad comercial y otro en la parte del centro técnico, son compañeros que hacen su labor. Por ejemplo, hay un compañero en la parte comercial que es el responsable de lo que es el ingreso de varios fondos, en lo que nosotros llamamos el pago de los KBA, ahí se manejan millones. ¿Por qué lo están quitando? El otro punto también, en la parte del centro técnico, hay como más de ocho compañeros ahí que lo estaban tocando, eliminando casi toda la unidad. Esa unidad no existía por culpa de H. Nosotros a puro esfuerzo, esos compañeros se quedaban hasta las siete de la noche, trabajando tiempo extraordinario que nunca les pagaron y lo dejaron como un honor a la empresa para poder implantar esa unidad y recuperarla y ahora la están desapareciendo. Entonces queremos que las autoridades locales, porque nos dijeron que esta era una instrucción que no era de arriba, era local. Entonces que nos expliquen y que nos respeten tanto nuestro contrato colectivo, así como dice también nuestro reglamento interno. El promedio, como ha sido algo paulativo, no manejamos un promedio exacto. Pero suponemos que si hablamos de la zona norte, hay un promedio a grosso modo de más de 200. Pero así como ha habido 200, ha habido regreso también, ha habido reingreso de otras personas. Pero la situación de ahorita se concreta más que todo a que nosotros hemos sido los luchadores, hemos sido los que hemos estado al frente desde hace muchos años, fuimos despedidos por el gobierno anterior y ahora nos quieren amenazar también con despidos a nosotros. Todos los compañeros que miran acá, si algo nos sucede a nosotros como represalios del despido, que quede constancia, nosotros no tenemos miedo. Nos despidieron en el tiempo de Juan Orlando, ¿qué miedo vamos a tener ahora? ¿En su sentido esto podría llamarse persecución laboral? Podría catalogarse que hay algo detrás, pero nosotros no queremos anticiparnos porque queremos iniciar una plática directa en la cual se pueda arreglar esto. Yo creo que el diálogo es la mejor manera y las autoridades tienen que abrir ese diálogo. Gracias por ver el video. Gracias.